Aquí, fue una extensa jornada de trabajo. Dí algo, se fue el de los ojos. Esta es el torno muy rápido. ¿No me has trachado? ¿La radio se trata de hacer? ¿Esa era para hacer? A ver. Esta es el torno muy rápido. Ahí está el guerrero con la preferida de Cuba. Demasiado. a mi la que me gusta es la bucanera a mi la que me gusta es la bucanera como para ver cómo hay esta grabando el video ¿Cabito? los acusas de ser infieles eso es mentira mira estamos aquí tomando una muestra para que vean que es macho bueno lo echamos un huequito aquí un huequito aquí un huequito aquí de guerrero knife y el viento entonces ya después de terminar de grabar le pongo una sorpresa aquí va no es más nada